Vale, explicación, volvemos a Limbo, el otro día se grabó fatal así que tengo que empezar de cero porque esto va a ir en el canal de CRLX como una nueva serie, entonces no se escuchaba nada espero que se esté escuchando ahora divino, que se me escuche a mí lo suficiente y no demasiado lo que es el juego porque el otro día fue un horror, entonces, Limbo, llegamos hasta poco lejos la verdad porque es un juego curioso, nos despertamos en medio de un bosque, debería haber hecho una prueba de audio vale, pero no sé hacerla, le he dado a todos los botones, ninguno me ha dicho prueba de audio realizada así que da igual, vale, nos despertamos en medio de un bosque y no sabemos qué hay me gusta ir siempre hacia la izquierda lo primero porque estoy segura, he recogido algo de 11K estoy segura de que siempre a la izquierda ponen algún easter egg o algo de algo vale, somos un niño con los ojos brillantes vale hay pinchos que eso nos mata de una forma bastante desagradable de hecho aquí me tiré media hora la última vez porque no sabía que era el control el botón que nos hacía actuar vale pues el otro día hice directo de este mismo juego fue un horror, no se escuchaba nada, solo se escuchaba el juego y mal, es un mal que iba a pasar a la piedra no, ese es agua, vale el agua mata juego para otakos es broma es broma, queremos otakos un banco que me voy a subir ahí porque ron 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 la botella de ron así que he borrado los directos del otro día porque estaban feos, no los quería ni descargar yo porque yo todos los directos me los guardo en una carpeta aparte de dárselos a cerrar x para que los suba a su canal yo también me los guardo y es que no se escuchaba nada era un horror me había tirado toda la vida haciendo tonterías que no iban con los ojos así que necesito el barco subirme bueno cosas que decía en el otro directo que mi vida está haciendo ahora mismo un continuo desastre una continua tensión no os quiero aburrir con los detalles pero básicamente eso así que yo pensaba que iba a poder retransmitir martes y jueves todos los martes y todos los jueves entre las siete, siete y media hasta las ocho y media nueve menos algo pues no de momento los jueves imposible porque tengo una clase de siete a ocho aproximadamente así que ni de plis ay ves por no fijarme vale los cepos matan así que imposible por ese lado que que puedan ser los jueves pero me gusta retransmitir así que ah jump jump eh va a suceder cuando no lo sé a que hora como pudiera yo saberlo uy eh ah eso es que había un cepo debajo había un cepo debajo y había que poner el cepo aquí para vale esto no lo sé hasta que llegamos creo que llegamos hasta que estábamos momificados vale y también que más cosas ah sí que antes o después me gustaría eh bueno me dio la idea hacer el x también de hablar sobre mi experiencia haciendo un máster eh que para quien no lo sepa yo hice el máster de genética y biología celular supongo que también podría contar mi experiencia eh algo malo seguro lo llevo seguro que podría ah una piedra vale supongo que podría contar mi experiencia de erasmus aunque mi erasmus no fue de un erasmus como tal osea yo no me fui a a una universidad a a estudiar con los demás yo fue un erasmus plus de prácticas o erasmus placement o algo así se llama el caso que yo iba directamente a un centro de investigación y yo estaba investigando como estoy vale esta caja me va a hacer falta para igual que estoy ahora mismo que esa también es una experiencia que puedo contar eh igual que estoy ahora mismo estaba ahí yo iba por las mañanas investigaba un rato cuando eso pues me me iba a mi casa pues también puedo contar eso eh quizás en un futuro pueda contaros mi experiencia haciendo un doctorado o quizás no ahí está ahí está la parte de mi futuro que ahora mismo está en duda mmm ya os contaré no voy a contar ahora penas la verdad no os voy a contar ahora mis penas uy por ahí hay algo vamos a intentar coger esa lia uuuh ah aquí hay otro de los easter eggs esos como almas son ¿no? es que no se que son estos son como huevos que rompo últimamente antes yo estaba tan contenta porque mis mis directos tenían un montón de visualizaciones bueno yo estaba teniendo ya tenía muy ya tenía uuuh ah vale ya tenía 20 seguidores me faltan 30 para poder para poner ponerle un partner partnership al tweet oye todo céntimo que pueda ganar de esto pues es un céntimo que está que está bien ganado y pero también necesito una media de 8 visualizaciones ahora estoy teniendo una media de cero luego eso es la vida ¿no? vale aquí está el cepo ahí arriba entonces aquí va a haber una araña esto ya lo hicimos el otro día que tenemos que ir ay ya me cogió ya tenemos que dejar que nos coja claro porque nos mata entonces pues eso vale está aquí la araña vale y esto entonces se ha tenido que mover un poquito y en un par de veces más tengo una pregunta anónima a F3 tengo que... todavía tengo que remodelar mi perfil de Twitch ponerlo bonito ligarlo a F3 o a CuriousCat o algo para que podáis preguntar si queréis vale vamos a cogerlo y a llevarlo pues eso quiero contar mi experiencia de varias cosas porque yo no tenía yo no tuve acceso a a todo eso en el... a ver, espera ahora sí momento de este de tensión vale se le ha roto una pata y ahora vamos a por la siguiente cada vez van más rápido estas si, si a menos tiempo de reacción vale y ahora estaba súper rápido no la ves en cuanto bien se murió pues eso que yo cuando empezaba a estudiar mi carrera luego tuve un año que intenté varias cosas no salieron no sabía qué hacer con mi vida yo no tuve a nadie que me dijera su experiencia entonces todo lo que yo pueda aportar creo que puede ser bueno de Erasmus sí que hay más vídeos pero de Erasmus Placement de Erasmus de prácticas Erasmus Plus tiene muchos nombres aquí me va a coger la araña o sea no puedo ir ni para atrás ni para adelante pero bueno que aquí me coge ahora una araña y me... ves pues de eso no hay tanto vídeo o sea que podría uy hay otro niño ahí yo creo eso sí que podría ser útil para alguien si empezaste el doctorado pues oye pero... sí en un punto de mi vida que no sé qué hacer con ella pero bueno no vale la pena tampoco estar todo el día pensando vale ahora mismo me ha momificado me asusté mucho cuando pasó esto pero bueno ya sabemos lo que es simplemente ahora vamos a ir un rato pegando saltitos como un gusanito ¿sabes qué pasa? que luego hay gente que me habla por el chat vale a ver si está conectado y yo no contesto porque se me desconecta desde el móvil tengo aquí ahora mismo la pantalla del móvil se me desconecta vale este juego vale que no me he presentado el juego este es limbo es un juego de estos indies alternativos de estos que hace gente no grandes empresas vale y simplemente no tiene historia supongo por el nombre que somos un niño que ha muerto porque el limbo bueno nos morimos el limbo es a donde van los niños que mueren sin bautizar según la la religión cristiana si iba a decir católica pero creo que son los cristianos en general entonces vale entonces eso ahora cuando tenemos que correr pues supongo que entonces somos un niño que ha muerto sin bautizar sin bautizar pero me parece un lugar un poco tétrico para que vaya un niño sin bautizar al final como son niños sabes no están bautizados pero son niños vale y eso no creo he visto algo de estos juegos de este juego perdón pero no mucho y como veis la estética es muy tétrica pero está como muy bien hecho voy saltando y se ven los hilos de la tela de araña quizás la araña represente los miedos que tenía el niño en vida si ya no lo sé ay me morí hay que ir más espacio quizás el niño le tenía miedo a las arañas hay trozos de carne hay cadáveres o sea no se dice en ningún sitio que sean cadáveres pero hombre trozos con una forma sospechosa y con moscas pues dos más dos son cuatro un montón de de las arañas several de las arañas y con moscas voy a ser la fuerza y con un escasón yo es el menos que la timeframe de que la idea y con un escasón es que la idea es que el niño no es va a ir la idea y con una la idea es cosa de los detalles ya se me ha quitado la tela pero me gusta porque se le queda el mechoncito ahí para arriba y la animación es muy buena la animación del mechoncito es aquí ves una persona colgada si estaba vivo no lo sabemos ahora desde luego no aunque en verdad se mueve un poco supongo que me tengo que colgarme ahí es donde menos me tengo que colgar vale creo que llegamos más o menos hasta aquí aproximadamente así que bueno en 15 minutos he hecho lo que tardé en una hora en hacer el otro día soy muy lenta con los videojuegos vale ese se va a caer seguro así que voy aquí aquí ves además tenía pinchos tenía toda la pinta de ser lo que hiere este juego me gusta por los puzzles que tiene pero tampoco puedo decir que sea sangriento porque en realidad no se ve sangre alguna pero sí que es un poco sí que es un poco explícito o sea no no es que se muere ya sino que me entendéis no aplastadillo este lo hemos superado hoy tengo que saltar encima de esta bola vale en el momento me he muerto ahí me he quedado pegadísimo hay este que nos ha costado antes y ahora hay que esperar a que pase la bola vale bien muy bien muy bien muy bien voy otra vez aquí como si que nos había costado vale y ahora aquí esperar a que pase la bola vale Vale, bien Hasta aquí hemos llegado Bien Y ahora algo malo va a aparecer por aquí Se está acercando la cámara Vale Esa es otra araña Ah, pero no es No es una araña en verdad Es una araña como mecánica Anda, que la estaba accionando ese niño Así que hay más niños por aquí Tenemos que ir detrás de él, ¿no? Vale, vamos a ver Me ha quemado Me ha tocado y me ha quemado Vale Es que me toca De mucho que salte me toca Yo no salto más alto que eso Esto lo lanzan los niños ¿Por qué querrían los niños? No sé Esta, la primera rueda La tengo que dejar pasar Y las piedras creo que ya sí Que puedo saltarlas Vamos a ver eso Lo que os digo Soy malísima para los videojuegos Y ahora ya lo siguiente que van a caer Yo creo que van a ser piedras ¿Por qué hay niños tirando? No entiendo ¿Por qué esos niños no quieren? No me quieren Yo soy un niño como ellos De hecho, diría Son niños Que no se juntan unos con otros Pero ahí había dos Esto me raya mucho De algunos videojuegos Que no tienen historia alguna Uf, otro colgado Cuando pase por ahí Me va a caer este Uf, vale Tenía truco doble Vale, vale, vale Tenía truco doble Vale A ver, hay que llevar bien el truco doble Es En cuanto caiga uno Es que tampoco me puedo agachar A ver Es que me pilla Ah, vale Me voy para atrás del todo Vale ¿Me tengo que ir para atrás rápido? Vale, vale Vale ¿Qué se suelta? Ajá Vale Ahora tengo que subir esta cuerda ¿Por qué colgan a otros niños estos niños salvajes? ¿Es el caso? ¿Eh? ¿Me va a quitar la cuerda? Niño Niñato este Hay dos espectadores Hola, ¿qué tal? Estamos jugando a limbo Estamos jugando a limbo Estamos jugando a limbo Que es un juego muy alegre y colorido Para niños Sí, como podéis ver Uy, uy Y esa araña Y esa araña a mí me va a matar Si me mató Si me mató Vale Creo que tengo que empujar esto ¿Verdad? Sí Vale Sin ti me va a mi hijo Me va a mi hijo ¡Ah! Corre perdigón Deja atrás a la araña Este me da que lo tengo que empujar también, ¿no? Vale Ué Vale Vale No, me cogió Me mató Miremos el lado Bueno, ahora ya he cruzado eso ¿Por qué sigue avanzando? Vale Al menos ahora sé hasta dónde avanza la araña Vale Que sin ti me va mejor Me va mejor Vale Creo que tengo que esperarme a que venga la araña Y entonces, o sea Ahí Tengo que esperarme aquí a que venga la araña Que pise Me levante Uy, no Mierda Nada Ya he muerto ¿Cómo podría yo cruzar al otro lado? Empujando un poco No creo que pueda empujar Vale Este que es el rápido ¿Por qué yo tengo tantos obstáculos? Y la araña, ¿no? No me parece para nada justo Vale, arañita Vale, arañita Venga Venga, pisa Uepale Venga Dale Dale, Mariana Dale, Mariana ¡Ah! ¿Qué salta? Se mató Vale, y ahora esto 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 que Me aplasta Ya me aplastó No Ya me aplastó Vale, ya sé lo que tengo que hacer ¡Oh, yo la vez la araña! Vale, va Vamos Venga Dale A tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría Cosa buena Venga, ven Ven a mí Ven a mí Volarás Volarás Vale 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 No te puede alcanzar la araña Esto Te pones ¡Mierda! ¿La araña? Vale Vale Lo logré Muy bien Muy bien Me imagino que ahí abajo mueres O no A lo mejor Ahora hay viento Eso es nuevo El viento es nuevo Vale Vale Algo malo va a pasar ahora mismo Vale Y aquí Una Muerte Vale Viene una araña por detrás Pero tampoco sabemos Qué va a hacer la araña Ah, es una araña Que está un poco chunga Es una araña Que está un poco chunga Pero que todavía está Para darnos El estocado El estocazo final Vale Ven aquí araña Muy bien Muy bien Ah, que le puedo quitar la pata Eh, todavía se mueve Eh, estoy Estoy cogiendo un cuerpo de araña Uy Vale Las arañas no me dan asco Me dan asco Estas arañas gigantes Asesinas Tienen hasta todos los pelitos Me gustan las arañas De hecho Sí, me gustan Vale Bueno Ni tan mal Ahí hay una jauna Ahí hay un niño ¿Estará vivo el niño? Hola Hola amigo ¿Y por aquí? No hay McDonald's Muy bien Es el único que me quiere Que se acuerde de mí Siempre No hay McDonald's Vale Vamos a rescatar a este niño ¿No? Pobrecito O está muerto ya Uy Diría que se murió No me partí de las piezas Sí que hay más allá Tampoco puedo subir por aquí Ese niño diría que está un poco moribundo Por no decir muerto Sí Diría que está muerto Vale Bien Tenemos una caja ¿Por qué? A ver A ese niño le ha tenido que meter a alguien en la caja Yo sospecho de los otros niños No entiendo por qué O sea Si es el limbo Al fin y al cabo están aquí Porque son niños Inocentes Que no han sido bautizados Vale Muy bien Porque se matan unos a otros No entiendo este juego Hay gusanos que me matan Ah perdón Hay un Cuerpo Es el que me puedo posicionar Ay son niños con gusanos en La cabeza Son Vale ¿Sabéis lo que son? Esos gusanos existen No para la especie humana ¿Vale? Pero Sí existen Son hongos Realmente Normalmente son hongos Que afectan a Por ejemplo A las hormigas Les afectan en Bueno Son hongos y bacterias En el cerebro De forma que Se vayan a suicidar En concreto en las hormigas Es que en cuanto pise esto Va a caer En concreto Las hormigas Les hace que se pongan En lo alto de las brindas De hierba por la mañana Para que vengan las vacas Se las coman Y entonces Esa bacteria Pase a la vaca Y existen también Unos Digamos gusanos Que se meten en los En los saltamontes Que lo que hacen es Obligarles a suicidarse Ahogándose en el agua Es muy guay Vale 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 Algo tengo que coger Para tirar ahí Ah El niño se rasca el culo Y se va Vale Puedo coger el cuerpo De uno de mis compañeros También Mis amigos Si Efectivamente El El cuerpo de un ahogado Vale No tengo que Pues eso Esos De hecho Existen Son Fascinantes Os diría yo A ver Sé que A vosotros nos fascina Lo mismo que a mí Pero a mí me parece Súper curioso Lo siento Niño Vale El otro niño se ha ido Aquí hay más gusanos Vale Algo va a pasar Con los gusanos Ahí hay un niño Con gusanos En la cabeza Pero yo he pisado Los gusanos Y no pasa nada ¿Cómo ¿Cómo Consigues que se te ponga Vale Vale Esto cae ¿Cómo consiguen Los gusanos Pones en la cabeza Si yo los he pisado Y he pasado por el agua Con gusanos Y no ha pasado nada Vale No Algo tengo que poner ahí También A lo mejor Tengo que coger también Al niño Este de aquí No Pero ese está Como borroso Como que está En otra escena Este no lo puedo agarrar Vale Pues no tengo nada A mi alrededor Es que ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale ahí? Vale ¿Qué sale ahí? No Es que Ah Ya sé Vale Va a haber placas De presión En En todo Menos En el Vale 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 ¿Sabes qué? Si me pongo aquí No me mata ¿Ves? ¿Ves? ¡Olé! Y aquí Aquí va a ser al revés ¿A que sí? ¡Olé! ¿Cómo me conozco Y este juego ya? Vale Y niños Elianas ¿Y nadie? Me ha atrapado el pie Vale Vale Casi A este estado Va 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 Vale El primero era Pisar en el medio Sí En el otro sitio Este era Pisar aquí Sí Pisar en el medio Y ahora aquí hay que saltar Vale Vale Venida por mí Pisar aquí sí Aquí no Vale A ver Me dan Me dan pena Pero Me querían matar Pero no quería matar a los niños ¿Verdad? Matar niños es lo que menos me gusta hacer Pero ellos han matado a este otro También los podía Debo ir ya por la mitad del juego Estos juegos indies nunca son muy largos A ver ¿Puedo bajar? Coger esta carreta Así que esto lo voy a necesitar yo para Lo voy a ir sacando Hay unas sierras Ok Ah Esto sube No me deja a mí aquí Es colgada ¿verdad? Esto sube esto Veamos Si me caigo de muy alto Al muñeco también se le parten las piernas No como Vale Y aquí Hay que ir rápido Si no Como las cuchillas Si estoy chale Vale Vengo dos pulgadas Este carrito no va a hacer las piernas Y aquí no puedo hacer nada El carrito Vale Creo que Lo que tengo que hacer Es Poner al máximo esta Tengo que ir haciendo así Y ahora Darme prisa Y agarrarme esta Vale Pero entendéis lo que quiero hacer ¿Verdad? O sea que como el otro Tarda tanto en bajarse Me debería poder dar tiempo A conseguir el otro Lo veo Con sentido Ya llevo media hora Acabo este puzzle Y se acabó el capítulo de hoy Creo que van a ser dos capítulos O tres Como mucho No creo No creo que sea mucho Capítulo Bien Vale Pues lo voy a dejar aquí Muchas gracias por verme Espero que os esté gustando este juego Creo que va a haber otro capítulo O dos más Porque he estado viendo el juego entero Y creo que se pasa en 40 minutos 50 Si vas a seguir rapidito Así que Pues nada Gracias por verme Gracias Al canal de CRLX Por subir estos vídeos Y nos vemos el próximo día Que Espero que sea No Mañana no va a poder ser Seguramente El martes Creo que será el martes Me gustaría que fuese el lunes Pero creo que tengo que dar una clase Así que es un besito Muy grande Y nada Hasta luego Adiós